Mira, verdaderamente, pensando en el 2019 y haciendo una evaluación, fue un año muy positivo y muy intenso. Un año en el que pusimos en práctica un montón de acciones tendientes a lograr que nuestros alumnos adquieran aprendizajes de calidad que le permitan participar en la vida familiar, escolar y comunitaria. Teniendo en cuenta lo que dije recién y los tres ejes de la política educativa provincial, priorizamos la promoción de una convivencia pacífica y el trabajo en valores que nos parece fundamental para una comunidad, la inclusión, generando propuestas a los estudiantes de distintas formas de aprender y también implementando acciones para hacer que egresen, permanezcan y egresen del sistema educativo con esos aprendizajes. También favorecimos propuestas pedagógicas que atendieran a la diversidad, sobre todo porque entendemos que es un valor humano la diversidad y un abanico de posibilidades. El trabajo con el otro se priorizó este año y también se priorizó todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la estructura del edificio, de infraestructura y el mantenimiento. En eso quiero rescatar o valorar el trabajo de los organismos coescolares, es decir, Asociación Cooperadora y Club de Madres. Asociación Cooperadora verdaderamente hizo un trabajo intenso en todo lo que es infraestructura, el cambio de cubiertas superiores en la casa habitación, la remoción, cambio de todo lo que es el desagüe pluvial, el arreglo de cielorrasos, todo lo que es mantenimiento de gas, electricidad, pintura. Y Club de Madres, como todos los años, organizó el Día del Niño, elaboró almohadones para las prácticas de lectura, hermosos almohadones artesanales, también estuvo en toda la adquisición de recursos didácticos, calculadoras, billetes y monedas, diccionarios, todo lo que permite un mejor trabajo con los alumnos. Así que verdaderamente un montón de cosas. Cuando hablábamos del sostenimiento de la infraestructura de iglesia, ¿cuánto trabajo implica mantener en óptimas condiciones un establecimiento y un edificio que tiene 140 años? Sí, pronto 150. Sí, verdaderamente un gran trabajo. Y ese trabajo generalmente se obtiene de los miembros de estos organismos coescolares y todo el aporte que hacen las familias y miembros de la comunidad que tienen alguna relación con la escuela y participan de forma desinteresada. Muy bien. Y ya estamos haciendo esta entrevista, le contamos a la gente, el 31 de diciembre, último y del año, les encontramos aquí, guardapolvo, chaqueta, ¿ya proyectando para el 2020 acciones o no es demasiado pronto? No, no, siempre se están proyectando acciones en base a lo que se trabajó y bueno, después de la evaluación institucional, uno empieza ya a pensar en cómo arrancar el 2020. En cuanto a lo institucional y lo pedagógico, fue un año también muy intenso y muy provechoso. Nosotros tenemos tres proyectos que son el eje del trabajo de la institución. Uno que tiene que ver con la atención a la diversidad, en el cual dentro de ese proyecto se han puesto en marcha un montón de acciones, tanto en el trabajo de los docentes como en el trabajo en las aulas. Después, el otro proyecto importante que tenemos tiene que ver con la convivencia, en relación a lo que decía Mariel recién, abordándolo desde el NIC de vínculos violentos, que también se trabajó muchísimo en este proyecto, sobre todo con los alumnos y con las familias. Y por último, el proyecto también muy importante que tuvimos este año, que fue el primer año de nuestra Feria Interinstitucional de Ciencias, que a nuestro entender fue un éxito, por todo el trabajo que se hizo desde el principio de año en las aulas, y también tuvo una apertura muy importante a la comunidad. Así que, en base a todos estos trabajos, bueno, obviamente empezamos a proyectar y a ver con qué vamos a continuar y qué vamos a reformular, digamos. Destaca dentro de tus conceptos esta historia, al igual que lo decía la directora, sobre los vínculos, familia, alumno, personal directivo, docente, cómo optimizarlos, cómo mejorarlos. Me parece que las batallas en el último tiempo parten por ahí, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros consideramos que la familia es muy importante, es muy importante para conseguir ese trabajo corresponsable que nuestras infancias lo necesitan, lo necesitan urgentemente. Así que, además de la familia, uno trata siempre de involucrar a instituciones, a todas las personas que quieran trabajar y tengan ideas y puedan aportar lo mejor posible para trabajar con los niños. Muy bien. Tati, con muchos proyectos, con objetivos claros y concretos. Sí, como decían las chicas, al final del año siempre hacemos un balance y encontramos que tenemos mucho por mejorar, pero que también hemos hecho mucho y seguiremos trabajando también para integrar a las entidades del territorio, a todas las personas y las instituciones que colaboran con la escuela. Este año tuvimos un fuerte trabajo que venimos realizando desde años anteriores, por ejemplo, con bomberos voluntarios, que nos han ayudado muchísimo para nuestro plan de evacuación, que creemos que es algo que tenemos que seguir mejorando, pero que ya está en marcha y eso creemos que es lo importante. El vínculo entre instituciones es absolutamente imprescindible pensando en el alumnado. Sí, también hay un trabajo de articulación con las otras instituciones, por ejemplo, con el nivel inicial tenemos una articulación para que los niños que ingresan a primer grado se encuentren más contenidos, exactos, más cómodos cuando ingresan a nuestra institución. Y lo mismo con las escuelas medias, donde hay un trabajo de articulación para que el proceso y todo el recorrido educativo de los chicos tenga una continuidad. Nos decían hace poquito, bueno, los chicos cuando terminan séptimo, de vez en cuando una vueltita se dan por la escuela y recorren nuevamente el lugar que los cobijó. Sí, la verdad que eso es muy grato para nosotros verlos que ya con su ropa de secundario vienen y pasan a saludar a sus docentes y dan una vuelta por la escuela y eso habla de un sentido de pertenencia que nos hace sentir bien.